bienvenidos espero que estemos todos espectaculares nos vamos a hacer una renovación del cóctel catrín que se llama la catrina que mandó adrián díaz de este méxico todavía está con nosotros por aquí adrián amigo que estás por aquí todavía venga vamos a hacernos a ver qué os parece el 2.0 en una copa huracán o un vaso alto porque van capas le vamos a echar un jarabe de jamaica o hibiscus se llama aquí méxico flor de jamaica agua azúcar y flor de jamaica 30 mililitros lo echamos ya en el vaso os dejo la descripción del vídeo cómo hacerlo es muy facilito y un ron blanco 30 mililitros también de ron vamos a mezclar un poco y vamos a reservar me ha caído aquí una gotita no sé si la veis don barman don red don limpio es el barman más limpio de internet la verdad es que canta porque me apetecía cantar un montón vamos con más cositas en una jarrita o vaso vamos a mezclar mirar jarabe de plátano podéis usar podéis hacerlo casero con agua azúcar y plátano lo machacáis luego lo filtráis yo voy a usar uno comercial 60 mililitros de jarabe de plátano ya lo tengo aquí le vamos a echar 60 mililitros de jugo de limón o de lima lo echamos aquí esto es luego para ir haciendo las capitas mezclas y ya tenemos otra voy a quitar esto que siempre tengo todo lleno esto de cositas otra jarrita que le vamos a echar cuánto nos lleva 15 mililitros de cada uno 15 de bosca y 15 de blue curaca curacao blue y que hacemos lo mismo mezclar mirar qué sencillito mezclamos nuestra copa y muy bien copita estate tranquila hielitos luego si hay que ajustar ajustamos eh qué le vamos a echar le vamos a echar la mezcla de plátano de jarabe de plátano y jugo de limón lo primero muy bien muy bien lo estás haciendo muy bien ajustáis con hielo y ahora nos vamos a ir con la capita azul y vamos a echar nuestra capita azul que nos va a quedar cómo nos queda esto a ver en una dos y tres cómo nos va a quedar cómo nos va a quedar esto espectacular y le vamos a poner una rodajita de banana o plátano con un poquito de canela en polvo que me olvidaba mirar ahí tenéis la catrina que mandó adrián desde méxico y cómo está esto está espectacular la versión 2.0 3.0 ingrediente secreto cuál es cuál es ser felices chao que 0 la p